No es la primera vez que la legislación ecuatoriana prevé la creación de consejos vinculados a la protección de los derechos. De hecho, la Constitución Política de 1998 establecía y daba la pauta para el funcionamiento de los Consejos Nacionales de Mujeres, de pueblos y nacionalidades, de discapacidades, entre otros. Estos entes iniciaron un periodo de transición a partir de la vigencia de la Constitución del 2008, cuya disposición transitoria sexta estableció la creación de los Consejos Nacionales para la Igualdad. El artículo 156 de la Constitución Política del Estado definió los cinco nuevos consejos intergeneracional de género, de pueblos y nacionalidades, de discapacidades y de movilidad humana. El martes 6 de mayo pasado, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó esta normativa, que luego fue objetada parcialmente por el presidente de la República. De ocho artículos vetados, el Parlamento se allanó a siete e insistió en el texto originalmente aprobado de uno. Pero, ¿qué son los Consejos Nacionales para la Igualdad? ¿Para qué sirven? ¿Cómo van a aportar dentro de la política pública de protección de los derechos de los ciudadanos? Eso lo vamos a analizar de inmediato con la Asambleísta Nacional Alexandra Ocles, con la Vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Mónica Vanegas, y con la representante del Consejo Nacional para la Igualdad de Género, Gina Quintana. Bienvenidos. Ya es Ley de la República. La Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad fue publicada en el Registro Oficial 283 del lunes 7 de julio pasado. El debate y aprobación de esta normativa fue probablemente uno de los temas más polémicos del actual periodo legislativo y su contenido apunta a promover la protección de los derechos y garantías de las personas. Revisemos los detalles del trámite legislativo. Vigente desde el pasado 7 de julio, tras su publicación en el Registro Oficial, la Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad fue aprobada por el Parlamento con 90 votos y en cumplimiento de lo establecido en la Carta Política del 2008. El Cuerpo Legal dispone de la creación de cinco consejos, de género, intergeneracional, de pueblos y nacionalidades, de discapacidades, mismos que reemplazan a los consejos de la mujer, de niñez y adolescencia, de desarrollo de las nacionalidades y pueblos del Ecuador y de discapacidades, todos ellos en transición con la vigencia de la Constitución de Montecristi. A todos los consejos se suma uno más, el de movilidad humana. Es una reivindicación de nuestros derechos que siempre han venido marginándonos. Los nuevos consejos regidos por los principios de igualdad, alternabilidad, participación democrática, inclusión, interculturalidad y pluralismo, tienen entre sus fines el promover, impulsar, proteger y garantizar el respeto al derecho de igualdad y no discriminación de las personas, comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos, así como la participación en la formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de las políticas públicas a favor de los grupos antecitados. Creemos que con esto damos una respuesta a los pueblos y nacionalidades del Ecuador, a los distintos sectores sociales que venían demandando de la ley de consejos para la igualdad. Los consejos nacionales para la igualdad estarán conformados paritariamente por un total de 10 consejeras y consejeros, cada uno con su respectivo suplente y todos representantes de las funciones del Estado y de la sociedad civil. Es la esencia mismo de la participación democrática de la sociedad civil. Parte de las funciones de cada consejo serán participar en el proceso de formulación y evaluación del Plan Nacional del Buen Vivir, poner en conocimiento de las instituciones competentes, casos de amenaza o violación de derechos y dar seguimiento de las denuncias de ser necesario, crear e institucionalizar un sistema de gestión de información de igualdad y no discriminación, construir de forma participativa con los consejos consultivos y ciudadanía las agendas para la igualdad en el ámbito de su competencia, estos entre otros aspectos. Quiero preguntar a Alexandra Ocles, asambleísta y además conocedora de estas materias, ¿por qué este tema no fue tan polémico? No noté en el curso del debate una oposición cerrada a lo que tenía que ver con la creación de los Consejos Nacionales para la Igualdad. Bienvenida. Gracias, Fabricio. A nuestras queridas amigas y compañeras Gina, Mónica. Creo que finalmente el tema de los consejos es o tiene una mirada mucho más técnica. Estos son organismos mucho más técnicos, organismos políticos sin duda, pero... Políticos pero menos políticos. No, no, son políticos también, diría yo. Eso no cambia. Me parece que alrededor de los consejos en principio lo que ha habido es una mirada de desconocimiento. Por un lado, quizás ese es un tema que es muy sensible en el escenario de las organizaciones sociales, de cada uno de los sectores a los cuales los consejos de alguna manera se va a referir. Y digo, también desde el otro lado, desde la mirada de la oposición, los consejos eran algo poco trascendente, por tanto, no le pusieron mayor atención, diría yo, al tema. Sin embargo, para quienes venimos de procesos de organizaciones sociales y conocemos además del proceso de elaboración y de construcción de la ley, sí es un tema fundamental en tanto y en cuanto nos permite disminuir desigualdad social en algunos sectores que han sido históricamente discriminados. Para estos nuevos consejos, ¿cuál va a ser la diferencia sustancial respecto de los anteriores que con la vigencia de la Constitución de Montecris entraron en este periodo de transición? La diferencia sustancial es básicamente la capacidad que van a tener los consejos de pensar la política pública, de delinearla, de evaluarla, de transversalizarla, de observarla tal como dice la ley. Me parece que ese es el punto clave de cada uno de los consejos en la mirada de, como decimos, transformar la realidad social de cada uno de los sectores. Y aquí le quiero preguntar a Gina Quintana. Yo tenía en la presentación el cargo de Gina Quintana, un cargo larguísimo, presidenta de la Comisión de Transición para la Definición de la Institucionalidad Pública que Garantice la Igualdad entre Hombres y Mujeres. Ese era el concepto transitorio. Ahora ya aterrizamos en el concepto definitivo que es Consejo Nacional para la Igualdad de Género. Antes, hombres y mujeres, ¿cuál es la diferencia? Bueno, muchas gracias por la oportunidad que me dan de poder compartir en esta tarde. La diferencia es sustancial. Apuntamos que en el marco de lo que determina la Constitución debemos trabajar por el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres y de las personas GLBTI. La institución anterior trabajaba solo con mujeres, la ex CONAMO. La Comisión de Transición y el Consejo Nacional trabajará con mujeres, con las personas GLBTI y somos las responsables de trabajar por la plena igualdad de género en el país, lo que implica trabajar en la formulación de la política, como dijo la compañera Alexandra, transversalizar y observar que el cumplimiento de los derechos humanos se cumple a cabalidad para poder cumplir con los mandatos constitucionales, tal como lo determina la ley. Históricamente, cuando uno habla o escucha la palabra género, inmediatamente la asocia con los derechos de las mujeres. ¿Por qué se incorpora la comunidad GLBTI dentro de esta política pública que debe ser observada a través del Consejo que usted ahora mismo está representando? Históricamente, las mujeres venimos de un proceso de exclusión, con una brecha de desigualdades fuerte y también se suman algunos otros actores sociales, como son la población GLBTI y también los grupos de atención prioritaria. Es allá donde se apunta a que la política pública responda en su integralidad para el cumplimiento de los derechos. ¿Es la primera ocasión que para la comunidad GLBTI se produce una incorporación a través de un ejercicio como este? Sí, es la primera ocasión en la que estaría este Consejo conformado, tanto por mujeres como por población GLBTI, en el que estamos en esta fase de construcción. Y a Mónica Banegas, que también es conocedora de los temas de participación, Alexandra Ocles decía que para quienes de alguna manera se han destacado o han generado una trayectoria en función de procesos organizativos, participativos, ¿qué importancia tiene la creación de estos Consejos Nacionales para la Igualdad? Bueno, primero un saludo para Alexandra, para Gina, gracias Fabricio. Bueno, efectivamente a nosotros como Consejo de Participación Ciudadana y Control Social nos dieron la tarea de elegir a esos cinco delegados de la ciudadanía a cada uno de los cinco Consejos de Igualdad, lo cual nos corresponde por constitución. El Consejo que estamos en función es desde marzo del 2010, hemos venido precisamente organizando los concursos en donde la ciudadanía y los movimientos sociales también tienen representación. Es de vital importancia, hace un momento le escuchaba precisamente a Alexandra que tal vez esto no ha sido del debate mediático coyuntural y no ha habido mayor oposición, tal vez han considerado que electoralmente tal vez no puede ser importante, pero a mí me parece que eso habla de la estructura mismo, no de la coyuntura, sino de la estructura mismo de lo que es el pueblo ecuatoriano. Vamos a elegir personas que representen a todo lo que signifique el Ecuador, estamos hablando de hombres, mujeres, comunidad GLBTI, mestizos, afros, indígenas, montuvios, vamos a elegir niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, adultos en general, personas de inmovilidad y personas con discapacidad. Entonces prácticamente son cinco consejos que representan lo rico que significa vivir y lo que es el Ecuador. Y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tendrá pues un papel protagónico más adelante. No sé si ustedes a lo interno ya han comenzado con los preparativos de lo que tiene que ver con el futuro proceso de integración de los Consejos Nacionales para la Igualdad. Bueno, realmente yo tengo en mis manos un borrador que he estado haciendo hace algunos meses, escuchando también algunos criterios de varios grupos sociales para presentarlo y a los consejeros tenemos previsto poder discutir esto en el mes de septiembre en primero y segundo debate porque la ley nos da hasta el 7 de enero del 2015 para poder elegir a estos cinco cuerpos colegiados de 10 que como bien se dijo hace un momento, cinco serán representantes de las funciones del Estado y cinco estarán ahí a través de un concurso de méritos con admisión, con impugnación ciudadana, con veeduría ciudadana que elegiremos del Consejo de Participación. Quisiera en este punto comenzar a desmenuzar algunos detalles, algunos aspectos de ciertos tramos de lo que establece la ley que crea los Consejos Nacionales para la Igualdad. ¿Qué significa el Consejo Intergeneracional, asambleista Alexandra Ocles, que creo es uno de los conceptos novísimos que se incorporan dentro de la legislación? Bueno, eso hace referencia básicamente a lo que ya existía desde hace algunos años que es el Consejo Nacional de la Niñez o de Niños, Niñas y Adolescentes, del CNNA, pero en esta ocasión lo intergeneracional es mucho más amplio e integral y sin duda va a incluir a personas de adultos mayores también, claro que sí. ¿Por qué se decidió generar este concepto de intergeneracional incorporando a los adultos mayores? Porque va a ser un consejo que tenga que ver básicamente con ese rango etario, niños, niñas, adolescentes y personas de adultos mayores, porque la política pública quizás uno de los temas que ha sido como abandonado en el país ha sido precisamente el de los adultos mayores, por tanto necesitamos generar política pública que pueda generar inclusión y que pueda al mismo tiempo mejorar las condiciones de vida de la población adulta mayor. Cuando hablamos de pueblos y nacionalidades nos circunscribimos específicamente a los indígenas, montuvios y afroecuatorianos o ampliamos un poco el espectro? Hay un reconocimiento constitucional de los pueblos y nacionalidades indígenas, del pueblo afroecuatoriano y el pueblo montuvio y básicamente el Consejo Intercultural, como se lo ha llamado el Consejo de Pueblos y Nacionalidades va a tener la referencia a los tres pueblos. Aquí hay un reconocimiento del concepto de la plurinacionalidad que consagra la Constitución de la República. Sin duda, es un paso fundamental diría yo en esta todavía adeudada consolidación del Estado plurinacional e intercultural. En el concepto de Consejo de Discapacidades, corríjame si estoy equivocado, creo que se incorporó también el término enfermedades catastróficas, ¿fue así? Sí, esa era una de las discusiones que tuvo a lo largo de la aprobación de la ley, tanto en la Comisión como en el Pleno, ver la necesidad de incluir a las enfermedades catastróficas dentro de la acción propia del Consejo. Eso que va a significar cómo de alguna manera aterrizamos política pública que combine por un lado la atención a los temas de discapacidad y también a los temas de enfermedades catastróficas, recordando que la Asamblea en el periodo anterior había aprobado, si mal no recuerdo, una ley vinculada a las enfermedades catastróficas. Sí, me parece que hay ahí la necesidad de ir generando como estos temas mucho más integrales, porque a veces la mirada sobre las enfermedades catastróficas no tiene la misma fuerza y el impulso necesario como para ponerle mayor atención. Creo que al combinar de alguna manera discapacidades y también enfermedades catastróficas va a permitir que el Consejo pueda generar como una dinámica mucho más fuerte, sobre todo en personas que tienen enfermedades catastróficas, que no siempre logran encontrar las respuestas en el sistema de salud, pero que sin duda la mirada del Consejo desde su función propia de la observancia va a permitir que puedan tener como una mayor atención. El Consejo de Género lo voy a abordar ya mismo con Gira Quintana antes, el de movilidad humana que no existía en la legislación anterior. ¿Con qué argumentos o bajo qué conceptos se decidió incorporar este Consejo de Movilidad Humana? Ahí me parece que es importante recordar cuál es la población migrante que tenemos los ecuatorianos a nivel de distintos países. Tenemos una alta población migrante y además lo que está pasando ahora también es que tenemos población que empieza a retornar. Entonces hay una serie de situaciones. La Constitución le pone mucho énfasis a la movilidad humana y creo que ese es un punto fundamental y eso significa también pensar en políticas que de alguna manera puedan recoger a aquella población migrante y puedan generar espacios mayores de participación. Lo que hoy vemos es que hay gente que retornó al Ecuador y que no ha encontrado precisamente espacios para volverse a insertar laboralmente y que va teniendo una serie de dificultades. Si le apostamos al retorno de los ecuatorianos nos parece que hay que pensar entonces en políticas públicas específicas que favorezcan este proceso. Y en el caso de género, Gina Quintana le pregunto, ¿por dónde debe ir la política pública para los sectores que estarán involucrados o que serán protegidos por este Consejo Nacional para la Igualdad de Género, las mujeres y la comunidad GLBTI? Hay que reconocer que la Constitución de la República es muy clara en su artículo 70, en la que insta a que debemos trabajar e incorporar la perspectiva de género en todas las políticas y programas que se desarrollen con el acompañamiento de la asistencia técnica del Mecanismo de Igualdad de Género Especializado para que esto se cumpla. Hay un instrumento muy clave que tiene que ver, que son las Agendas Nacionales de Igualdad, tal como se recoge en el proyecto de ley, y de hecho pues la Agenda Nacional de las Mujeres y la Igualdad de Género plantea nueve políticas, nueve ejes de políticas para profundizar en el cerrar las brechas históricas que afectan tanto a las mujeres como a las personas GLBTI y esa agenda se va a transversalizar en los consejos sectoriales, en los intersectoriales y sobre todo en lo territorial, buscando que la política nacional y la local apuntemos todos a cerrar las brechas históricas, es decir, que el tema de la igualdad tiene que ver con un cambio sistémico global, es decir, que donde está la brecha hay que cerrarla y eso implica que se tiene que dar mayor atención a la garantía de los derechos de las mujeres y las personas GLBTI porque históricamente han sido las poblaciones que han enfrentado mayor situación de violencia, de discriminación, de desigualdades sociales, políticas, económicas, en lo cultural, en la cual pues en este proceso de transformación que vive el Ecuador, se requiere que la política pública apunte a cerrar todas estas brechas. Sin duda pues la tarea que lleva adelante el gobierno nacional implica trabajar tanto por la igualdad formal como por la igualdad real. En ese sentido pues la Asamblea Nacional está produciendo todas las leyes que requiere la Constitución de la República para alcanzar el buen vivir, la transformación en su totalidad. Si mal no recuerdo la agenda la presentaron hace pocas semanas justamente aquí en el Salón José Mejía Lequerica de la sede legislativa. Fue presentada el 24 de abril y en esta fase de esos tres meses la hemos socializado en más de ocho provincias del país con la finalidad de que sea un instrumento conocido por las cinco funciones del Estado, especialmente por el Ejecutivo que tiene que ver con la política pública. A nivel de los gobiernos autónomos descentralizados estamos coordinando a nivel provincial, cantonal y parroquial para que sea asumida y trabajada en la política local. Es de nuestra competencia también acompañar el proceso de los consejos cantonales de protección de derechos, las comisiones permanentes de igualdad y estamos también coordinando con CEMPLADES y con los gobiernos autónomos descentralizados el cómo incorporar y transversalizar la perspectiva de género en los planes de ordenamiento territorial. Sin duda es un esfuerzo conjunto que tenemos que trabajarlos para que se cumpla el principio de igualdad entendido como este principio político para profundizar la democracia en la ciudadanía y los derechos de las mujeres y de todos los ciudadanos y sobre todo apuntarle a la conclusión de esta base sólida como es lograr la igualdad en el país. A Mónica Banegas le pregunto para complementar aquello, circunscribiéndonos en el tema del Consejo Nacional de Igualdad o para la Igualdad en el caso de género. Surge como una necesidad para, como decían nuestras invitadas, como también usted ha conciliado, transversalizar la política pública en el caso de las mujeres que históricamente han sido discriminadas, excluidas, etcétera. Bueno, ahí creo que deberíamos considerar algunos hechos que se han dado en los últimos cuatro años cuando el Consejo de Participación ha elegido las autoridades de control. Precisamente la Constitución y la ley ha permitido que en cada uno de los cuerpos colegiados que hemos electo se ponga como ley y se cumpla que mínimo dos o tres de esas cinco personas deban ser mujeres. Me gusta comentar a mí que, por ejemplo, en el Consejo de Participación Ciudadana, que nosotros somos siete consejeros en un inicio, cuando ganamos en el año 2010 un concurso, estuvimos cuatro mujeres y tres hombres. El Consejo Electoral actual tiene tres hombres, dos mujeres. El Tribunal Contencioso Electoral también tiene tres hombres, dos mujeres. Entonces, para no ir más allá, la misma Corte Constitucional, son nueve jueces, de los cuales cinco son hombres, cuatro mujeres. El Consejo de la Judicatura lo propio, tres hombres, dos mujeres. Entonces, nosotros como Consejo hemos cumplido, hemos llevado de esa igualdad formal a una igualdad real, de que realmente en estos cuerpos colegiados y más si son organismos de control, exista la representación de las mujeres. Y también hay que considerar lo siguiente, no es que ganaron únicamente por una cuota. Si vamos a ver muchas veces los puntajes, las mujeres tuvieron un puntaje mucho más alto que los hombres en algunos de los casos. Pero en muchos de los casos resulta que hay un principio de acción positiva por su condición de mujer que les ayude a incrementar ese puntaje. Nosotros justamente hemos también considerado lo que dice la Constitución y la ley sobre las acciones afirmativas, pero no existe puntaje adicional por ser mujer. La acción afirmativa en sí es que cuando se califican las carpetas de hombres y mujeres se hace por separado, de tal manera que se elijan los mejores hombres y las mejores mujeres. Lo que sí hay acciones afirmativas, que de hecho deben haber también en estos concursos, es si la persona tiene más de 65 años, menos de 30 años, para justamente promover que se postulen los adultos mayores, los más jóvenes. Incluso hay puntuación adicional si es que viven en una zona rural, porque también, y aquí las compañeras lo saben, sufre discriminación quienes viven en la zona rural respecto a quienes viven en la zona urbana. Lo que nosotros también hemos hecho es dar puntuación adicional si es que las personas obviamente están dentro de estas condiciones. Pero además, los mismos cuerpos colegiados que hemos electo nos han pedido que por lo menos uno de ellos sea representante de los pueblos indígenas, afros o montuvios. Y eso es lo que ha sucedido, por ejemplo, en los consejos que nombré hace un momento. Entonces, esta complejidad ya para elegir a los consejos de igualdad tiene que rescatar toda esa experiencia y ese aprendizaje del consejo de participación y que sean estos consejos realmente representativos de los grupos, sobre todo, más vulnerados que ha tenido el país. Estas consideraciones que usted acaba de expresar, doctora Vanegas, también se van a tomar en cuenta, por ejemplo, para lo más inmediato que se viene, que es la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral. Así es, justamente estamos nosotros en ese tema. El día de ayer hubo un primer debate, mañana habrá un segundo debate definitivo y estamos considerando estos temas en la renovación parcial, porque, por ejemplo, el actual Consejo Electoral está conformado por tres hombres y dos mujeres y tendríamos que garantizar que el próximo también sean tres hombres, dos mujeres o tres mujeres y dos hombres. Pero sí sería posible que en cambio, como decimos popularmente en la calle, se viera la tortilla y con la renovación parcial pasemos de tres hombres, dos mujeres a tres mujeres, dos hombres, ¿es posible? Podría ser, es muy posible. Pero eso va a decir el reglamento. En el reglamento se está planteando que, por ejemplo, si es que en el sorteo que se tiene que hacer salen dos mujeres, obligatoriamente hay que elegir dos mujeres. Si es que salen dos hombres, se podría elegir dos hombres o un hombre y una mujer. Y si sale un hombre y una mujer, de igual manera podríamos elegir un hombre y una mujer o dos mujeres, con lo cual está garantizado que de los cinco siempre habrán dos o tres mujeres. Permítame hacer una breve pausa. Estamos dialogando pues con tres distinguidas invitadas, Alexandra Ocles, Ina Quintana y Mónica Banegas, sobre la importancia y obviamente conociendo detalles de un tema que me da la impresión no ha sido tan explotado mediáticamente, me refiero a la Ley Orgánica de los Consejos para la Igualdad. Una pausa. ¡Gracias!